Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pochocantones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. En donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter e Instagram somos arroba senado cofco. Siempre con el numeral Voces del Senado para contarles los temas que son noticia en el legislativo. En cada verso la comprendo y su triste letra aumenta mi dolor. El mismo que ella algún día sintió y que solo entendí cuando me dijo adiós. Arrancamos contándoles, amables oyentes, que finalizadas las sesiones de la legislatura 2020-2021, se aprobaron varias iniciativas de ley que protegen el patrimonio, la naturaleza, las tradiciones, brindan cuidado a los animales y permiten más reactivación económica en el país. Asimismo, iniciativas como la conocida con el nombre de Comida Chatarra, otras que apoyan la educación y la formación laboral de los jóvenes, reducen la intensidad y la jornada laboral de todos los trabajadores. Y el proyecto de Ley 365 de 2020-Senado y 565 de 2021-Cámara, por medio del cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones. Sobre este tema, Elfigaliano nos amplía la información. Así es, Alexander. El proyecto pasa a sanción presidencial para convertirse en ley de la República y tiene como propósito incluir dentro de nuestra legislación medidas para fortalecer la transición energética como forma de reducir las emisiones contaminantes. Su autor, senador José David Name, del Partido de la U, explicó la importancia de la iniciativa. Este proyecto va a ser fundamental para la transición energética y la reactivación económica del país. Después del fracaso, cuando lo que nos gusta este tema, comenzamos a analizar qué debíamos hacer para no volver a caer en los errores del pasado. Y encontramos que este país es una potencia mundial en hidrógeno verde. De igual forma, el senador José David Name resaltó el apoyo del Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Minas y Energía. Esta ley incorpora las nuevas fuentes de energía no convencionales en nuestra matriz energética. La transición energética que tanto se ha hablado en este país a través del proyecto de ley 365 del 2020 Senado, es una iniciativa parlamentaria, si se puede decir, con la asesoría, con el entusiasmo y con la dedicación del Ministerio de Minas y Energía. El coautor de la iniciativa, senador Didier Lobo Chinchilla del partido Cambio Radical, sostuvo que la ley persigue materializar cambios en la sociedad. En buena hora, para mí es un verdadero placer encontrar iniciativas legislativas que como la presente encaran el futuro de la humanidad. Con alternativas que persiguen materializar un cambio en nuestro comportamiento económico y social. con el fin de cumplir con los resultados correspondientes a las metas señaladas por la política pública. El consumo de energía es creciente e incontenible, duplicando en los últimos años con su consecuencia de contaminación y polución de ambiente. Nos obliga a tomar medidas urgentes para conjurar la próxima segura crisis energética. El docente y experto en el tema, Nicanor Quijano, aseguró que el país debe adaptarse a los cambios para lograr avanzar en la transición energética. Uno de los problemas que tienen los países en vida de desarrollo está en garantizar las demandas crecientes de comida, agua y energía, lo cual se viene acentuando por el cambio climático. Es por ello que el país debe comenzar a pensar en adaptarse de manera efectiva a estos cambios, con lo cual el uso eficiente de la tierra, el agua, la energía, son de vital importancia. Una de las maneras de poder coordinar esfuerzos es maximizar las sinergias que existen entre diferentes sectores. Asimismo, Federico Ávila, abogado, manifestó que la ley dará desarrollo a la población en todos los campos sociales. Esta ley ya va a reactivar la economía en billones de pesos y en miles de empleos y va a dar desarrollo rural, desarrollo urbano, va a dinamizar el sector. Se cumple con los acuerdos de París y es muy importante también, desde el punto de vista de los trámites, porque va a dar eficiencia en los trámites. Se puede declarar utilidad pública por parte del ministerio, da facilidad en las heredumbres. Y un tema muy importante, nosotros somos muy ineficientes en el tema del consumo de energía. Los costos son de billones de pesos, sobre todo en el sector transporte, que consume el 40% de la energía del país y el 96% de la energía que se consume es combustibles fósiles. O sea, hay que meter el gas, hay que meter la energía eléctrica, por favor, y con las nuevas tecnologías. Entonces, este proyecto es el futuro para Colombia y es de la mayor importancia. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en Cabeza del Presidente Arturo Chalchalhut Primer Vicepresidente Jaime Durán Barrera Segunda Vicepresidencia Griselda Lobosilva El Secretario General Gregorio Eljas Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carrajin Comisión Legal para la Equidad de la Mujer Diez años pasamos del dicho al hecho Seguimos en Voces del Senado contándoles que la Iniciativa Número 229 de 2020 Senado y 129 de 2019 Cámara que amplía la licencia de paternidad y se crea la licencia parental compartida, buscando que los hombres que sean padres tengan más días de licencia para estar apoyando a sus parejas y compartiendo más tiempo con sus hijos recién nacidos, logrando así la equidad. Igualmente, se aprobó el proyecto de Ley 286 de 2020 Senado 120 de 2019 Cámara que dota a las asociaciones mutualistas de identidad, autonomía y vinculación a la economía del país. De igual manera, fue aprobado el proyecto 311 de 2020 Senado 434 de 2020 Cámara que promueve el uso del tapabocas inclusivo y o demás elementos que faciliten la comunicación entre ellos y las instituciones que prestan servicios públicos básicos o esenciales, sobre todo en estos momentos de pandemia. Estas tres iniciativas pasaron también a sanción presidencial y Gloria Moncayo nos cuenta más detalles. Las ponencias de estas iniciativas fueron presentadas por la senadora liberal Laura Fortish, quien sostuvo que con la aprobación de la iniciativa 229 de 2020 Senado, 129 de 2019 Cámara, conocida como la licencia parental compartida, se busca pasar de ocho días a dos semanas y gradualmente llegar a ocho semanas desde la promulgación de la ley hasta el año 2027. En ella se modifican los artículos 236 del Código Sustantivo del Trabajo, creando las figuras de licencia parental compartida y licencia parental flexible de tiempo parcial. Con la modificación de este artículo, los padres podrán escoger entre, primero, la licencia tradicional de maternidad y paternidad conforme al régimen actual, dos, la licencia parental compartida, de acuerdo a la cual la madre tomará doce semanas intransferibles, el padre seis semanas intransferibles y seis semanas podrán ser distribuidas conforme al acuerdo de los padres. O la licencia flexible de tiempo parcial, que autoriza sustituir el tiempo de licencia de maternidad o paternidad actual por el doble de tiempo, realizando trabajo de medio tiempo y en el marco del teletrabajo. Con respecto a este proyecto de ley, se pronunció María Camila Gudelo, directora de Asuntos Públicos de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, quien dijo que con esta iniciativa se logra un avance muy grande en temas de equidad de género. Como ustedes saben, las mujeres enfrentan dificultades y mayores retos para mantenerse en el mercado laboral o para acceder al mismo cuando toman la decisión de tener hijos. El tiempo que dedican a la licencia de maternidad, al cuidado del hogar, a la crianza de los hijos, puede dificultar el regreso de las mujeres al trabajo y puede afectar su crecimiento profesional. Es claro también que por las creencias, por las costumbres arraigadas que tenemos en nuestro entorno, la maternidad y la paternidad se han ejercido de forma desiguales y por esto han tenido menos oportunidades, digamos, para crecer profesionalmente. Tener una interacción temprana y positiva con la madre y el padre contribuye al desarrollo del cerebro de los niños y niñas a mejorar la capacidad de aprendizaje, favorecer su salud y felicidad, aseguró Gisela Arias, defensora delegada para la infancia, la juventud y el adulto mayor de la Defensoría del Pueblo. Es nuestro deber facilitar que tanto padres como madres puedan cumplir esta tarea. En coherencia con esto, UNICEF ha instado a los gobiernos a poner en práctica políticas nacionales favorables a la familia que apoyen el desarrollo de la primera infancia, incluida la licencia de paternidad remunerada, a fin de contribuir a proporcionar a los padres el tiempo, los recursos y la información que necesitan para cuidar a sus hijos. Igualmente, el senador de Alianza Verde, José Aulopolo Narváez, otro de los ponentes del proyecto de ley, afirmó que este es un gran paso para romper la brecha de género laboral y salarial y ayudar con el desarrollo humano, social y empresarial del país. El concepto económico conjugado con el aspecto del desarrollo humano hace posible que los trabajadores se apropien de su empresa y fíjense de una mejor manera en la medida en que las empresas tengan la capacidad de reconocer no solamente los derechos, sino generar unos tratos especiales con sus trabajadores. En la medida en que los trabajadores sean bien reconocidos, bien pagados, bien remunerados y bien tratados, producen más, con mejor satisfacción. Otra de las iniciativas de ponencia de la senadora Laura Fortich y que tuvo luz verde en la plenaria del Senado fue la 286 de 2020 Senado, 120 de 2019 Cámara, que busca dotar de un marco jurídico a las sociedades compuestas por personas o socios, que a su vez son trabajadores que persiguen un mismo fin, conocidas como sociedades mutualistas. Al respecto, la congresista manifestó. Se lograría robustecer jurídicamente a las mutuales al contar con un marco jurídico mucho más sólido. También pasarían de formas asociativas a convertirse en modalidades empresariales solidarias con fines de mejoramiento social. Se daría la creación del acuerdo y el acto mutual. Se adicionarían principios propios de la economía solidaria. Se establecería un proceso más claro y formal para su constitución. Igualmente, se haría una actualización de las entidades a cargo, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y Superintendencia de Economía Solidaria en reemplazo del Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria Dan Social. Finalmente, podrán ser tenidas en cuenta por los entes territoriales para la formulación o ejecución de planes y programas y proyectos de beneficio social de sus respectivos radios de acción. Finalmente, la congresista Fortich dijo que con la aprobación del proyecto 311-2020 Senado 434-2020 Cámara de Carácter Social e Inclusivo se beneficiará a más de 500.000 personas con discapacidad auditiva en Colombia. Teniendo en cuenta en Colombia y en el mundo que se ha desatado esta pandemia, el tapabocas se ha convertido en un elemento esencial para la prevención del COVID-19. Sin embargo, para las personas con limitaciones auditivas, que es su comunicación en el lenguaje de labios, se les dificulta ya que precisamente los tapabocas cubren la boca de las personas y no pueden realizar la lectura de labios. En Colombia, de acuerdo al Censo Nacional realizado por el DANE, corresponde al 9.3% de las personas con discapacidad y más o menos, de acuerdo al Censo 2018, corresponde a 291.000 personas en Colombia. Voces del Senado Otras iniciativas que avanzaron de manera positiva y pasan a sanción presidencial dentro de la agenda legislativa de la plenaria del Senado 2020-2021, permitirán declarar la arquitectura raizal del archipiélago de San Andrés como patrimonio cultural, material e inmaterial de la nación, combatir el maltrato animal, proteger el patrimonio espeleológico colombiano y reconocer el carriel y exaltar el municipio de Jerico, Antioquia, como patrimonio del país. Gloria Moncayo da a conocer más detalles sobre estos proyectos. Así es, Alexander. De esta manera, obtuvo concepto positivo la iniciativa 252 de 2020-Senado y 256 de 2019-Cámara, que declara patrimonio cultural, material e inmaterial de la nación, la arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, presentada por el senador liberal Horacio José Serpa, quien sostuvo que los ministerios de Cultura y de Vivienda, Ciudad y Territorio, respaldan esta iniciativa. Y además, busca atender una de las problemáticas actuales de las islas, y es la pérdida latente del patrimonio cultural, material e inmaterial arquitectónico, como consecuencia de la adopción de nuevas formas de construcción y, por supuesto, de apropiación de nuevas culturas técnicas, constructivas y materiales. Otro de los proyectos fue el 319 de 2020 Senado 108 de 2019 Cámara que pasa a sanción presidencial y que establece medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio nacional. Con esto, se pretende combatir el maltrato animal y ofrecer garantías a las personas que derivan su sustento con este tipo de vehículos, dijo la senadora Ana María Castañeda de Cambio Radical. Porque la protección de los animales constituye un eje vertebral en el desarrollo social y humano de las comunidades y también busca sincronizar y cumplir lo ordenado en la ley 1955 de 2019 en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en su artículo 324 el cual propende por la creación de alineamientos en materia de bienestar de animales y la definición de estrategias, programas y propuestas de normatividad para la protección animal, promover actividades también alternativas y sustitutivas para los conductores un censo de estos tipos de vehículos en zonas urbanas y zonas rurales. De la misma manera fue aprobada la iniciativa 308 de 2020 Senado 237 de 2019 Cámara de ponencia de la senadora del Centro Democrático Rubi Chahui que reconoce el guarniel Carriel Antioqueño como patrimonio cultural de la nación exaltando a Jericó y Envigado como el municipio que conserva esta tradición y que evitará la desaparición e impulsará el desarrollo de los municipios antioqueños. A través de una emisión de una moneda por ejemplo conmemorativa la construcción de monumentos y la institución de un día nacional del Carriel y asimismo la formulación de una estrategia de memoria para promover todo el aprendizaje de este oficio tradicional. Igualmente se aprobó la iniciativa 218 de 2020 Senado la cual pasa a hacer su respectivo trámite a la Cámara de Representantes que busca proteger el patrimonio espeleológico colombiano que consiste entre otras cosas en destacar el conjunto de cuevas grutas incluyendo su flora y fauna en general la riqueza natural. Esto es algo muy relevante para la ciencia el medio ambiente y el turismo con responsabilidad aseveró el senador liberal Iván Agudelo autor de la iniciativa con el fin de que tales esfuerzos converjan en una política pública holística e integradora. Esta política incluye de manera diferenciada varios aspectos primero la conservación de la riqueza biológica ambiental y ecosistémica segundo la conservación de la riqueza geológica y palenteológica tercero nuestras cuevas y demás escenarios espeleológicos como escenarios de investigación científica cuarto la protección de la dimensión arqueológica antropológica y cultural y quinto y último la dimensión del uso sostenible de esta riqueza natural. Comisión legal para la equidad de la mujer diez años pasamos del dicho al hecho. Continuamos en Voces del Senado y les contamos amables oyentes que los integrantes de la corporación avalaron un proyecto en favor de los niños niñas y adolescentes del país. Nos referimos al proyecto de ley número 453 de 2021 Senado 133 de 2020 Cámara el cual busca regular la creación conformación y funcionamiento de las comisarías de familia se establezca se establezca el órgano rector y se dicta en otras disposiciones como ponente el senador del partido mira Carlos Guevara explicó los alcances de la norma es un proyecto que busca no solamente aclarar las competencias de los comisarios que hoy están abordando un número muy importante de quejas y sobre todo de medidas de protección sin el equipo sin las condiciones necesarias para poder garantizar el acceso a la justicia este es un proyecto presidente que busca fortalecer y garantizar el acceso a la justicia sobre todo de las mujeres quiero resaltar presidente que el proyecto hace un deslinde de las competencias que tienen los comisarios con los defensores de familia poder garantizar la competencia subsidiaria de los defensores de familia que hoy están el ICDF poder hacer un régimen de transición para que ningún niño que hoy sea víctima de abuso sexual quede sin la protección y sobre todo la garantía del restablecimiento de sus derechos de igual forma el senador del partido Cambio Radical Temístocles Ortega se refirió al proyecto de ley número 125 de 2019 Senado 509 de 2020 Cámara el cual modifica el decreto de ley 1222 de 1986 el decreto de ley 1421 de 1993 y la ley 1551 de 2012 relacionadas a garantizar el derecho de licencia de maternidad a las diputadas y edilesas se estableció el pago de la licencia de maternidad a las iglesias en los municipios donde no son estas remuneradas e igualmente se amplió el beneficio de licencia de paternidad a los hombres que ostentan estos mismos cargos de elección popular los conciliadores tomamos la decisión de aprobar el texto tal como viene de la Cámara de Representantes dado que allí se hicieron los últimos ajustes con los cuales coincidimos las iniciativas que pasan a sanción presidencial contaron con la aprobación en el informe de conciliación de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones ahora amables oyentes hablaremos de las iniciativas que apoyan la educación y la formación laboral de los jóvenes reducen la intensidad y la jornada laboral de todos los trabajadores y que también pasaron a sanción presidencial la radicada bajo el número 316 de 2020 Senado 089 de 2019 Cámara que establece medidas para fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la educación básica secundaria media y superior logrando la inserción laboral de los jóvenes el 012 de 2019 Senado 473 de 2020 Cámara que crea una exención legal para el pago de las tarifas del examen de estado de la educación media saber 11 el 212 de 2019 Senado 483 de 2020 Cámara la cual reduce la jornada laboral ordinaria de trabajo a tiempo parcial y el 274 de 2020 Senado 192 de 2019 Cámara que crea el régimen de trabajo remoto los detalles de estas iniciativas en el siguiente informe Alexander la senadora del partido centro democrático Rubio Elena Chagüí reafirmó que el apoyo de la iniciativa 316 de 2020 Senado 089 de 2019 Cámara es muy importante ya que motivará a que los jóvenes del país reconozcan y desarrollen sus habilidades y talentos que busca este proyecto fortalecer la exploración de intereses talentos y el descubrimiento de aptitudes para los estudiantes de educación básica secundaria y educación media y promover el desarrollo de incentivos dirigidos al fortalecimiento de la inserción laboral de todos los jóvenes a nivel nacional y adicionalmente en el lado del empleo pues porque como todos sabemos el desempleo juvenil alcanzó una tasa del 23.9% este año lo que significa que hoy tenemos 1.6 millones de jóvenes que permanecen hoy sin empleo Asimismo la congresista Chahui reconoció la importancia de la aprobación del proyecto de ley 12 de 2019 Senado 473 de 2020 Cámara porque beneficiará a las personas víctimas de la violencia menores de 21 años con puntaje del CISBEN inferior a 60 puntos Para dar una exención legal del 100% en el pago de las tarifas del examen de Estado de Educación Media Saber 11 que es bueno facilitar el acceso a la educación superior de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad La premisa de este proyecto de ley es el derecho de los colombianos a la educación de calidad y el deber del Estado a crear condiciones de igualdad real Por otra parte el senador del Centro Democrático Honorio Enríquez aseveró que Colombia tiene una de las jornadas laborales más largas de Sudamérica Por eso es necesario que la iniciativa 212 de 2019 Senado 489 de 2020 Cámara por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual sin disminuir el salario de los trabajadores se convierta en ley ¿Qué busca este proyecto de ley? Incentivar a los trabajadores en la producción emocional que al final se traslada a la productividad de las empresas hay experiencia en muchas empresas federadas en Colombia en países latinoamericanos europeos y asiáticos de la disminución de la jornada laboral en esta época que estamos atravesando que es difícil se ve con mayor evidencia la necesidad que los padres de familia los trabajadores puedan desde casa ayudar a sus hijos en los trámites correspondientes a los estudios y demás actividades se trata de un gana-gana porque favorece tanto a los empresarios que tienen una mayor productividad como a los trabajadores que están más motivados en esas empresas y ahorrar menos fatiga menos riesgo de accidentes laborales El senador del partido Unidad Nacional José Ritter López dejó en claro que la iniciativa 274 y 2020 Senado 192 2019 Cámara que también fue aprobada reduce la intensidad horaria más no la jornada laboral Ante el auge cada vez más constante en esta aldea global donde el acceso a todos los rincones del mundo estaba un clic y las posibilidades y oportunidades laborales trascienden nuestras fronteras también lo previó la ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 conocida como la ley del emprendimiento que consagra en su artículo 17 que teniendo en cuenta las nuevas circunstancias mundiales habilítese el trabajo remoto más allá del teletrabajo con el fin de garantizar la generación de empleo en el país y la consolidación y crecimiento de las empresas se espera que estos proyectos de ley los avale pronto el presidente de la república para que los colombianos puedan obtener estos beneficios que contribuyen con la educación y reactivación económica del país para finalizar les contamos amables oyentes que un senador cesarense el gobernador del cesar y el ministro de justicia se unieron para que el nuevo centro carcelario en Valledupar cuente con instalaciones dignas para una resocialización de los reclusos a través de un convenio marco entre la gobernación y el ministerio se da inicio el traslado de la cárcel judicial en Valledupar una penitenciaría que asegure la dignidad humana de los reclusos el figaleano nos amplía la información Alexander y oyentes les cuento que el ministro de justicia Agulción Ruiz Orejuela informó que el nuevo sistema carcelario tendrá una capacidad para 1.500 personas y que los tiempos de construcción se establecerán de acuerdo al tipo de cárcel que se diseñe no obstante que lo primordial será la dignidad humana aspiramos a nuestro gobernador en los ocho meses por colocar la primera mierda para empezar a construir lo que será el nuevo centro de reclusión acá en el cesar porque ya eso es un documento que ya nos da seguridad nos da certeza política y nos da el camino que tenemos que emprender para lograr el deseo de ustedes por su parte el senador José Alfredo Géneco del partido de la U aseguró que la nueva construcción favorecerá no solo a los reclusos sino a las comunidades que habitan en la actualidad alrededor del centro carcelario es destacar el gobierno del presidente Duque cabeza del señor ministro de justicia que desde que asumió en el ministerio pues asumió un compromiso claro para educar y cuando se le planteó la necesidad y ese viejo anhelo que teníamos los vallenatos de la reubicación de esa penitenciaría judicial del barrio del Dancón pues inmediatamente nos dio su respaldo y vimos ya formalizado el día viernes con el señor gobernador y el ministro ya la reubicación de la penitenciaría con el crecimiento que ha tenido Valladolid y sobre todo no solamente al barrio donde está ubicada sino yo pensaría que a toda esa comuna porque esa penitenciaría termina afectando todo el entorno del sector y la verdad es que ya se requería hace muchos años la reubicación de esa penitenciaría que ya vamos a tener esa solución y las condiciones también en las que está la misma porque las condiciones hoy nosotros conocemos las dificultades que se tienen en esa penitenciaría el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC Mayor General Mariano Botero dijo que la importante del tema es que los reclusos lleguen a ser útiles a la sociedad y para ello se necesita reeducación en los centros nosotros no queremos más construcciones al interior de los municipios de la ciudad nosotros queremos realmente que estas personas les sirvan a la comunidad a través del trabajo penitenciario que conozco realmente que una persona que cometió el error si cae en el establecimiento de reclusión inicie con un proceso de reeducación en sus fases ya secundadas con esta nueva obra los reclusos cumplirán su pena en condiciones dignas sin hacinamiento y la penitenciaría sería agrícola que sirva para transformar pensamientos y ofrezca oportunidades que encamine a los internos a una verdadera resocialización síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gov co y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto gov punto co este programa se realizó bajo la dirección de mónica benguechea hernández jefe de la oficina de información y prensa la coordinación de maritza pardo rocas la producción de johnny rizo y en el trabajo periodístico el figaleano gloria moncayo billy balbeltrán y quien les habla alexander arisa les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia